¿Estamos escuchando? No, no voy a presentar los nombres. ¿Qué estamos escuchando? Estamos escuchando una live session producida por Nodos en el Camino y Mundo Producciones. ¿Producciones? Iba bien el reggae. Se me saltó el esquel. El esquel. Es un tema de Leila. Leila, ¿no? Qué tremenda música. Gracias, Anao, por venir. Gracias, Pedrito, por su armate. Gracias, Gonza, por estar acá presente. Es el Armani del equipo. Primero y antes que nada lo tienen acá Rick Rubin, lo voy a decir todo el tiempo. Me encanta, lo amo. Físicamente, chabón, te voy a decir una y otra vez. ¿Pero está medio místico en el último tiempo o no, Rubin? No me parece, no. No me refiero a vos particularmente, ¿no? Sí, sí, sí. Pero me parece que anda medio ahí como un Santa Olalla con piedritas, velas y son medio. Siempre fue así. ¿Ah, siempre venía por ese win? Sí. No, no, igual Pedro volvió del norte con una mística. Sí, sí, sí. ¿Habrá esto expuesta? No, no, volvió. Volvió un norte renovado. Lárgalo, por favor. No, no, se fue al norte y no sé, se le alinearon los chakras, mucho carnavalito, mucho charango, pero llegó, tipo... Pasa que no nos vio por un mes a nosotros, así que... Va por ahí, me parece. Es más, yo lo llamaba por teléfono. Che, Pedro, podemos hacer una nota. Loco, necesitamos una nota. Con el arque, viste. Che, gracias por venir tanto a los chicos de Nodos también ahí como el camino de producción. Live Session, que tiene un laburo ya desde hace bastante tiempo. Me gustaría que nos cuenten cómo surge la idea del Live Session y cómo lo vienen laburando y en qué locación, qué es la locación de la hostia, loco. Bueno, la firmamos en febrero, ¿no? En marzo. O sea, estoy muy perdido. Estamos muy complicados. Mucha meditación, mucha meditación, pero... Ya, me tienen la fecha. No, originalmente nosotros, ya con Nodos, habíamos hecho una Live antes, hace dos, tres años. ¿En pandemia fue o no? No, fue saliendo de la pandemia. Sí, fue después. Lo que no me acuerdo, ¿después de qué? Claro. Y ahí, para ese entonces, teníamos unos amigos que habíamos hecho trabajo en conjunto con gente de Buenos Aires y, bueno, se dio algo, pero era como más chiquito y, bueno, siempre quedó el proyecto de decir, che, tenemos que hacer esto a una escala un poco mayor, sabiendo un poco más de cosas. Y yo creo que acá está la clave de lo que pasó más allá de los increíbles artistas que tuvimos, que fue que logramos consolidar un equipo de trabajo. Digamos, que fue lo que ahora sí y logramos conseguirlo a Moisés con Mundo. Él trajo a un asistente de cámara, que es Santiago, en el camino a producciones. Gonza, digamos, siempre ahí con las luces y ahí está bien produciendo a pleno. Asu, que estuvo de asistente de dirección, claqueteando, llevando a toma, con el maquillaje también. Nacha estuvo en el Catering, se hizo en Catering. Qué bueno pensar hasta eso, loco. Sí, Catering un rodaje. Quiero decirlo porque realmente estuvo muy bueno. Me alucina. No, no, y además porque principalmente... Saludo para Catering Full Off, ¿eh? O sea, se arrancaba muy temprano y pensar, o sea, eran rodajes a nivel Buenos Aires donde arrancás 8 de la mañana y son 12 de la noche y estás terminando y capaz que decís, nos quedamos un poco más. Entonces, pensar que el artista a veces tenía que estar en los preparativos 2, 3 horas, es como, necesita tener... Qué bueno. Ese relax de, me tomo un café, me hago un mate, me como una media luna, y eso, la verdad que, de parte de los chicos de No estuvo muy bien pensado porque son horas, se hace largo y eso realmente hace que la espera no sea tanto. Y que el artista, el artista, perdón, tenga la predisposición para estar tranquilo y pensando en lo suyo solamente. Sí, y también hubo una cuestión de decir, esto se hizo en el Centro de Encuentro, es decir, qué buena locación, ¿eh? Sí, es tremendo, el auditorio del Centro de Encuentro es increíble, ya con Gonzalo lo hemos visto hace un año ya que lo habíamos visto con cariño, y me imagino a ustedes, me gusta verlos laburar también cuando están ahí en el auditorio, lavaba así, fue en la cara. No, no, sí, fue como, no sé dónde teníamos que ir antes de una técnica y fue como, ché, pero vos conocés el Centro de Encuentro? No, nunca fui, vamos. Así nomás. Vamos, y fue como, pedimos permiso para pasar al escenario, nos dijeron sí, chicos, pasos, y de repente era como, bueno, estábamos caminando por arriba, por todos los rieles de arriba del escenario, y fue como, no, te imaginas esto acá, esto acá, hay que hacer algo acá, la acústica, y fue como, mirándolo desde el pullman, como, hay que trabajar. Es aquí, ¿no? Y bueno, después Pedro se hizo todos los contactos, gestiones y todo lo que hay que hacer. Fue la gestión de producción y fue como, yo estaba en Buenos Aires y me dijo, eh, ¿cuándo volvés? Le digo, no, llegaré en mediados de febrero, me dice, bueno, pero venís. Y fue como, bueno, porque están las live, bueno, no te preocupes, yo estoy, así que fue como, bueno, volver de Buenos Aires y enseguida empezar a, a trabajar las ideas y también juntarse, como dice, con Pedro, que tipo, bueno, va por acá, va por acá, va a estar Tully en lo que es la parte de, de diseño de, de audiovisuales, cómo combinar los proyectores, eh, todos los chicos de sonida, además, eso que dice Pedro, conformar un grupo de trabajo de doce personas, más o menos, eh, que venimos todos de diferentes áreas, desde cada uno, muy bueno en lo que hace, en su área, de repente, combinar todo eso, un Tetris power, sí, y al principio, es como un, eh, cada uno es cacique en su área, y de repente te encontrás que, che, en esta área no sos cacique, sos, te conecta el cable, que te llevo, y de repente, esto de, de poder decir, eh, donde manejo, donde la tengo clara, la tengo clara, y donde no la tengo clara, te escucho, y eso de, de poder agachar la cabeza, bajar la cabeza, aprender sobre todo, porque cada uno también va aprendiendo del otro, en el mismo trabajo, eso está buenísimo. ¿Sabés que me hiciste sentir mal, recién cuando empecé a hablar del micrófono, para cualquier lado, yo te estaba hablando con el micrófono acá, digo, este me está mirando como puteando, con el micrófono? No, pero esos son talks, que son de, hace dos años que trabajo con Pedro, entonces ya te agarran esos talks de, ¿por qué tiene mal el micrófono? Lo presentamos acá, que llegó Juan Chomitri, gracias por venir Juan. No me quemé. No me quemé. Vamos a poner esto acá, para que llegue más cercano, ¿están en redondo ahí o no? Estamos, hablamos acá, hablamos acá, hablamos acá. ¿Ahí hablan? Ok, ok, tomamos ahí. Ahora sí. Buenas. Gracias por venir loco, a todo el equipo de nodos. ¿Cómo se consolidó nodos a lo largo del tiempo del laburo que están realizando? ¿Cómo se consolidó? ¿Y cómo van, y me copa lo que dijo Gonza también ahí, de empezar a ver, por ejemplo, desde una locación, porque esto surge de ver una locación y ver el producto que esa locación podía ofrecer, ¿no? Y ya empezar a generar de ahí. Sí, más, digamos, también hay cosas que fueron surgiendo en la marcha de las decisiones, nosotros, las lives anteriores, lo que nos pasaba era que por ahí, bueno, tiramos un poco de luz, pero no habíamos pensado todo el tema de la locación. Y esta de la locación, la idea fue que justo queríamos hacer un material para los Seans, dijimos, ya que llevamos los equipos, ya que tenemos las cosas, dejamos las cosas ahí y hacemos para otras bandas. Pero la gracia es que hay que vestir el lugar diferente para cada banda y que no se note. Que de hecho, entre si logran ver algo de lo que subimos de Renacé y lo de Leila, son dos lugares diferentes en el mismo lugar. Qué bueno. ¿Y eso cómo lo cranean? ¿Entre todos van viendo? Entre todos tengo que hacer una mención especial para Tuli, para Gonza y para Nacha, que son muy cracks pensando las cosas con escenografía, o che, acá podemos poner esto. En un momento también se ocurrió un tema con Leila, fuimos y conseguimos plantas en un vivero y pusimos un montón de plantas, bueno, para Renacé colgamos un par de telas y tú le dijimos, acá podemos proyectar. Y Gonza, se le ocurre enseguida cómo armar todo, resuelve también rápido en el momento, lo cual, eso habla bien también de las cosas de los equipos de trabajo en general, digamos que, a veces hay que resolver, cosas así. Lo he visto a ustedes, resolver cosas. Mención especial para los Seans que todo febrero estuvieron pintando una caja de cartón para ser un coliseo. Es verdad. Así me quedo en la casa. Ahí también, lo que quería preguntarle es si se piensa de una manera totalmente distinta o tiene sus cuestiones iguales, pensar una producción para, por ejemplo, un espectáculo en vivo o una grabación en vivo a una live session, a una sesión en vivo de estas características, ¿no? ¿Son dos mundos absolutamente distintos o tienen sus puntos de contacto? Y son dos mundos diferentes. Son dos mundos diferentes. O sea, vos te referís a un show en vivo con respecto a una live session. Sí, son dos mundos distintos. ¿Cuál es los pros y los contras de ambas? Y los pros es que vos tenés el control sobre el tamaño y el espacio en una live session y en un vivo es más difícil porque todo depende de la cantidad de gente que convoque, del lugar, del espacio, qué sé yo. pero sí, son dos mundos diferentes. Porque aparte los músicos también están de una forma diferente. Si vos te fijás en las live nuestras se ven los músicos mirándose entre ellos en alguna, en la mayoría y entonces como se acerca más a un ensayo en vivo que a un show. Total, total. ¿Y eso cómo se logra también en la charla con el artista? Porque eso no calculo que no es que el artista va, che, sentate acá y empieza. Calculo que va a haber una ida y vuelta, ¿no? Ahí lo que nos ha pasado y tengo que ser mea culpa también de algunos errores que también uno por ahí está como acostumbrado a estar mucho en contacto con artistas todo el tiempo y sobre todo que también los cuatro trabajamos en escenarios o en estamos muy acostumbrados a lidiar con bandas y por ahí algo que nos ha pasado en las live fue el tema del monitoreo. Nosotros estamos muy acostumbrados a llevar gente o sea, que trabajen con inears que son tipo auriculares adentro entonces la ventaja es que tenés el escenario limpio de ruido y podemos grabar y sobre todo para bandas acústicas tipo Reynacev no podía haber un parlante y por ejemplo los chicos era la primera vez que se ponían inears y es algo que nosotros por ahí no contemplábamos en ese momento y tipo como bueno, ¿no? y te escuchás bien sí, sí y yo por ahí la gente te dice sí, sí me escucho bien y cuando están tocando es como hay algo nuevo ahí estás cómodo estás en otro ambiente claro y de otra manera capaz te quiere decir che, subime la guitarra pero por las dudas como también no se animan a nadie un aprendizaje mutuo también es ahí peinos es como la idea que estamos acá para ayudar qué tremendo que es lo que hacen pero bueno sí y también el diálogo con los artistas hay que también enfriándolos porque también como que les regusta y de repente quieren no, bueno podemos hacer esto esto, esto, esto no, no me encanta buenísimo ¿viste esos piecitos? ¿viste esa tierra? bueno, un hilo no, no la cantidad de temas todos quieren tocar una hora ¿viste? como no y como posta me imagino que va a haber no te digo un protocolo pero si ustedes deben tener claras decir bueno una live session va más o menos en esta cantidad de temas no más ¿no? sí, yo creo que tiene que ver con la practicidad también para llevar la producción adelante porque son muchas cosas mucho tiempo segundo por la cantidad de tomas que vayas a hacer y después ¿cómo se llama esto? también volviendo a tu pregunta de principio los músicos van con la cabeza de que van a hacer un show en vivo y es otra cosa ¿cómo haces para modificar eso chaval? y nada se charla se charla lo que pasa es que los músicos se lo encuentran en el momento y nosotros también lo naturalizamos que es lo que decía Pedro y dijimos bueno los músicos caen armamos como siempre y claro ¿no? y se encuentran con una situación diferente que es en realidad uno el que tiene que aprender a medir a eso te iba a decir pero también ustedes aprenden claro y para explicar también viste eso mirá si vos tenés el escenario limpio la grabación va a salir muy linda ¿entendés? y a veces preferible es una grabación no es un show entonces es preferible eso a que estés con todo el monitoreo que está siempre en un escenario entonces qué sé yo sí y no deja de ser no deja de ser un rodaje entonces es como no importa nada de lo que esté pasando alrededor solo le importa lo que ve la cámara entonces es como la peli a mil personas importa esa es la toma esa es una ventaja a diferencia del show digamos si estamos hablando en ese sentido totalmente por ahí la desventaja es que digamos si quedó algo con un error después corregir es como ok ah vos decís es peor eso pero tenés la posibilidad de hacerlo en vivo ¿no? una vez que sucedió sucedió es como cuando grabás un disco y vos si estás tocando en vivo le pifigaste una nota por ahí la gente se dio cuenta por ahí no se dio cuenta pero ya pasó y el siguiente show vas a tocar ese tema y quizás te sale diferente vos te dejaste un error en el disco y eso te va a seguir a YouTube a Spotify todo de tu vida obviamente los que los que vivimos también de de mezclar y de estar con estas movidas decís ay yo siempre digo todos tenemos un par de muertos en internet espero que no nos encuentre nadie te parece si escuchamos un toque de renacer lo que tenemos ahí el primer tema es hermano del sur que es un cover de Facundo Armas y cuando salió la live Facundo Armas entró a Instagram y empezó a compartir a los chicos estaba muy contento de de ver el cover de él producción de nodos ¿eh? empresa local hermoso suena loco y hermoso se debe ver para aquellos que quieran verlo ¿cómo pueden hacer? en YouTube pueden buscar a Renacer grupo Renacer live session les va a aparecer pueden hacer les va a aparecer si no a través de nuestra web está muy calamaro nodos.studio estamos también poniendo las cosas los trabajos que tenemos por ahora solo pueden visualizar digamos el de Renacer y un tema de Leila que lo subió ella a su Instagram ahora está de gira y cuando vuelva bueno seguro también se estrena este si este domingo la orquesta fónica y disonante del Valle de la Roya es que él estrena su banda y bueno las otras semanas también hay más estrenas continuan tenemos lanzamientos por semana no pisados se pueden adelantar o no se pueden decir todas cuáles son las otras que quedan Amnesia es una banda de Maitén un saludo enorme para los chinos un saludo enorme sí a ver en total cuántas sessions hicieron un montón seis seis en este ciclo odos tres días odos odos y los seis seis renacer y amnesia y no no renacer y Leila sí y amnesia y la orquesta cuánto tarda aproximadamente en un día se produce una o no o en dos ¿a qué te referís con producir? está bien en realidad el hacer el de rodaje un día por dos claro dos andas dos andas ah bueno porque aparte había que disfrazar este lugar tal sí pero a mí me parece que es montonazo sí es que la orquesta trabajamos once o doce horas todos los días es lo que dijo el ocho o nueve de la mañana hasta doce de la noche literalmente no y además ocho de la mañana era llegar a conectar sí hasta que llegue la banda capaz que me acuerdo que él los seis se arrancaron al mediodía y nosotros estábamos desde las ocho de la mañana pero ellos estaban las bandas estaban citadas al mediodía la mañana era tipo técnico tú le dices como hizo unos videos tipo con un timelapse que se hizo todo el armado eso está buenísimo la pregunta tiene que ver con esto digamos el laburo que hace en O2 que hace en el camino a producciones también y la cuestión de cómo fue la recepción por parte del centro del encuentro que esta es la primera vez que se hace un laburo en tamaño profesionalismo ¿da la idea la pauta para poder seguir laburando en un lugar como el centro de encuentro? el lugar está buenísimo el lugar está buenísimo nosotros particularmente tenemos el plan de buscar otras locaciones también digamos como para para variar para que las bandas se sientan en otro ambiente también pero el lugar está fantástico o sea como espacio está fantástico para trabajar y la gente también es súper macanuda con nosotros nos hicieron un par de mañas que teníamos no que la puerta que no sé qué no si chicos no se preocupen si nos atendieron bien mejor con ellos ¿cómo hicieron las elecciones de las bandas? no voy a preguntar por la de Sainz como entró pero ¿cómo hicieron la elección de las bandas? no en realidad fue medio cuando tuvimos la idea que de paso podemos hablar de esto un poquito que a las bandas no les va a gustar pero estoy por eso que es que necesitamos también un poco de dinero digamos obviamente porque quiero puntualizar esto es un trabajo muy serio donde hay 12 personas donde hay un montón de ediciones tenés dirección asistencia dirección sonido alguien que opera monitores alguien que hace luces la gente de catering la gente de maquillaje la gente de visuales que no es solo lo que se hace en el día la gente de visuales diseñó las proyecciones antes de ir los que vistieron el escenario ya sabían cómo tenían que ir y que hablar y que traer las cosas cargarlas llevarlas habían estado pintando un montón de cajas y cajas y cajas para hacer como unas columnas y todo eso para llegar al rodaje y después del rodaje se hace la mezcla de las canciones una locura después se hace el mastering y mientras se hace el montaje del crudo en video todo eso pasa por un periodo de que todos aceptemos lo que estamos viendo correcciones que van y vienen y cuando la corrección ya está hecha se le hace color a eso le dejamos otro color al final y después la presentación y que la banda te diga sí, me encanta o no me gustaría cambiar esto me gustaría cambiarlo ¿y sucede? obvio, también sucede porque hay que llegar a un promedio entonces todas esas cosas también tienen como digamos un precio que nosotros empezamos a llamar un montón de bandas a cada vez que consideramos que eran que tenían un gran talento ofreciéndoles algunas dijeron que sí otras che quizás para otra vuelta otras ahora no puedo pero siempre hubo muy buena recepción de todo nos quedan 30 segundos para despedirnos están abiertos también para propuestas de bandas y solistas que se acerquen a nodos para estas cuestiones o producciones de otro tipo de producciones en 30 segundos no sé si quieren compartir alguna que digan alguna banda solista de Esquel de la Patagonia que diga bueno, quiero tener los servicios de nodos sí, no solamente estas live sessions están abiertas a bandas sino también a bailarines que quieran realizar material también se les hace la producción a tanto actores bailarines grupos de danza que quieran también acceder a los servicios de nodos en el camino y de bundo también estamos dispuestos a preparar y armar eso para otro tipo de artistas que no solamente sean bandas chicos estamos ya con las noticias gracias y felicitaciones muchas gracias nodos y en el camino a producciones lo encuentran en las redes y en las páginas muchas gracias de verdad gracias a vos